No soy tan pobre, ya no hay valor Dentro de un sobre, guardo emergencia mi flor No quiero un nombre, no quiero fama, éxito ni calor No fui tan hombre, no fui valiente, demuestra perdón No soy tan pobre, ya no hay valor Dentro de un sobre, guardo emergencia mi flor No quiero un nombre, no quiero fama, éxito ni calor No fui tan hombre, no fui valiente, demuestra perdón Pon, pon, pongo la mano en el fuego y sé Que por llorar en cada letra nada cambia Que no me justifico con la vida que llevé Que la cosa no se consigue mostrando rabia Que tengo la espalda cubierta, pero ¿y qué? Si del 100% el 98 te falla La verdad se condenó en uno mismo y te diré Que la suerte de la cablanza he fugado de campo y playa Me he fugado de casa, la liado en casa, me han dejado sin casa Y contra el mando mueble me he dejado la tibia Nadie sabe lo que hay en su casa, hasta que el tiempo pasa y te das cuenta De que lo primero es la familia Me han pegado la brasa por movidas en la calle, me han puesto guimado un día, no sé Quiero cruzar la línea, me creo el más fuerte, he sido un niñato de mierda Sin saber que todo palo acaba rompiendo su piña He podido ver cosas en la gente con solo mirar La cosa casi prevista, ¿no veis? He visto la luna solo con tocarla Acarizando ese vestido ajustado con el orbeige Llamado como nadie, por un fallo todo se fue al traste Pero sabe que será único aunque vengan seis Me lavó la boca, me mordió la lengua antes de hablar, por eso toca la polla que habléis Porque realmente nadie sabe quién soy yo Porque nadie sabe lo que llevo dentro Porque todos los de alrededor tienen sus cosas Pero solamente se fijan en ellos Mirando al cielo veo destellos, lo imagino rosa pero más allá del horizonte hay gris No soy cantante, no me gusta romper cuellos Pura autoterapia, pienso en fugarme de aquí No soy tan pobre, ya no hay valor Dentro de un sobre y guardo en mi esencia mi flor No quiero un nombre, no quiero fama, éxito ni calor No fui tan hombre, no fui valiente en demostrar perdón No soy tan pobre, ya no hay valor Dentro de un sobre y guardo en mi esencia mi flor No quiero un nombre, no quiero fama, éxito ni calor No fui tan hombre, no fui valiente en demostrar perdón Vuela que vuela, un barquito de papel sin vela, rumbo a la nada con el viento a su vera Si el nivel del mar subiera, ¿quién lo cogería sin temer a que un peor dole mordiera? ¿Quién te haría la mano sin recibir nada a cambio? Sin maldad, si mira la cara a la moneda, ¿quién destaparía por ti una botella de helario? Pa' secar tus lágrimas cada vez que cayeran, vivo con lo justo pero me conformo Sé que el gallo cantará que el mundo da mil vueltas, busco métodos de escape pero no sé cómo Seguiré probando hasta encontrarme aquella puerta, quisiera ser otro pero la vida es muy puerca Muchos sueños rotos, poco clavo pasa tuerca, respeto y amor pa'l que lucho al que se lo curró Porque no todos tenemos la vida resuelta y bam, 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 dos cargos de un tiro Sentimientos sobre folio, mi alma en un suspiro, pido un beso cara a cara con cupido Me juro un amor eterno pero no ha cumplido, no he hecho las cosas como debía pero he sido Condenao a muerte por haber sembrado maltrigo, sin por mí ni conocido ni hermano ni amigo Pero pesa más el recuerdo de lo vivido, cuánto he bebido, cuánto he salido Cuántas veces me has visto de lado a lado, cuántos han andado por el interés al lado mío Cuántos han visto a mi lado malo y se han quedado, vivo la vida y a mi manera al fin de colocao Fuera de ese ambiente de envidiosos y frustrados, toco maderica pa' que lleguen los soñados Pero de momento el viento sopla contra esta nublao No soy tan pobre, ya no hay valor, dentro de un sobre guardo en mi esencia a mi flor No quiero un nombre, no quiero fama, éxito ni calor No fui tan hombre, no fui valiente, demuestra perdón No soy tan pobre, ya no hay valor, dentro de un sobre guardo en mi esencia a mi flor No quiero un nombre, no quiero fama, éxito ni calor No fui tan hombre, no fui valiente, demuestra perdón No quiero un tanto, no fui valiente, demuestra perdón No quiero un tanto, no quiero que te lo que te vaya conmigo No quiero un tanto por nada, no quiero decirte ni calor Esto es rap real, mi hermano Sin fecha ni contrato Las produce Yo te lo canto un rato De los abocs primo ¡Ah!